¿Sabías que un tercio de la población del mundo no puede ver la Vía Láctea? Esto es debido a la contaminación lumínica que generan las distintas fuentes de luz. Se genera a través del flujo lumínico que emite una luminaria hacia el hemisferio superior. Esto ustedes lo pueden ver a través de un resplandor que van a notar en las ciudades y que está sobre las ciudades. No solo se genera por la emisión de luz al hemisferio superior, sino también se puede producir producto del rebote de la luz en el pavimento. Distintos tipos de superficie pueden generar reflexión y mientras más alto sea el nivel de iluminación que yo exijo en una calle, en una avenida, etc., más alto va a ser la reflexión que va a generar mi pavimento. Podemos distinguir tres principales efectos. El primero es el efecto que va a generar en el medio ambiente y en la observación astronómica. Y podemos entender que esa visualización de las estrellas y de todos nuestros cósmicos es un patrimonio de la humanidad el cual debemos cuidar. Cuando hablamos de contaminación lumínica, el producir este resplandor significa que yo tengo un mayor consumo asociado a la iluminación. Por consiguiente, estoy siendo ineficiente en términos de energía. Si yo voy a cumplir con los niveles de iluminación adecuados, no necesito gastar más energía y por consiguiente voy a ser más sustentable. Cuando yo genero contaminación lumínica hacia zonas verdes, parques, plazas, etc., lo que hago es modificar a través de la luz los ciclos de estos animales. Esto significa que estos animales probablemente migren, obviamente provocando un problema y modificando el ecosistema. Si te interesan estos temas y otros relacionados con iluminación, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestro canal YouTube.